Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo tutorial de herramientas para la producción y composición. Hoy vamos a estar viendo optimización y uso correcto del contact. Es la primera parte de esta guía de contact y vamos a estar repasando la mejor forma de configurarlo, optimizarlo y cargar las librerías. Podamos usar los recursos de nuestra máquina de la mejor forma y no tener problemas de desempeño para poder trabajar bien. Antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse para enterarse de todos los nuevos videos que vamos sacando y así no perderse nada del nuevo contenido. Bueno, como ya muchos sabrán, el contact es un software que nos permite transformar la orden MIDI que nosotros enviamos por medio de nuestro secuenciador, en este caso el Logic, y después interpretar las samples de la librería de sonido y transformar eso en sonido real. Por eso es tan importante tener bien configurado este programa ya que si no podemos tener varios problemas en cuanto a desempeño de la computadora ya que estas librerías pesan mucho realmente y manejarlas en tiempo real, reproducirlas para la máquina es un gran gasto de disco y de RAM. Qué bueno que tenemos que ir controlando de la mejor forma posible. En primera instancia quiero mostrarles cómo cargar algunas librerías ya que he tenido muchas preguntas al respecto. Básicamente la forma de agregar nuevas librerías o nuevos bancos de sonido al contact es precisamente acá en donde dice Add Library y seleccionando el lugar en donde tenemos ubicada nuestra librería. Entonces el contact va a buscar automáticamente el archivo de librería y lo va a cargar con todos sus respectivos instrumentos y los samples que hay adentro de esos instrumentos. Una vez que está correctamente cargado lo van a ver de esta forma como lo ven acá pero hay veces por diferentes razones estas librerías no pueden cargarse o no tienen el archivo o se perdió o lo que sea que haya pasado y no se puede cargar la librería de esta forma. Pero de todas formas se puede seguir cargando el archivo como por ejemplo lo podemos cargar desde files y podemos buscar el lugar adecuado donde está y cargar directamente los instrumentos que tienen un formato .nki. Una vez que encontramos estos archivos puede ser medio engorroso buscarlos acá en files entonces lo que yo les recomiendo es que una vez que los encuentran y saben dónde están abran acá la ventana el pequeño panel de quick load. Una vez que lo activan acá van a poder agregar los instrumentos que quieren por ejemplo yo tengo acá un instrumento individual pero también lo tengo organizado por carpetas de diferentes instrumentos y bancos incluso loops también y de esta forma pueden cargarlo rápidamente. Entonces lo único que tienen que hacer una vez que esto está hecho es arrojarlo directamente a la ventana y se van a cargar el instrumento con todos sus samples como corresponde. Entonces acá vemos que está cargado sin necesidad de añadir una biblioteca yo este masai no lo tengo como añadido como biblioteca como library pero si puedo cargar el instrumento independientemente. Otra de las cosas importantes que podemos ver acá al lado de este files es la database que esto lo que yo les recomiendo es que lo tengan vacío porque genera a veces problemas también con el desempeño ya que por tener catalogado automáticamente con el contact todos los instrumentos en este formato hay una merma después en el desempeño. Entonces lo que yo les recomiendo es que vayan a database y DB options que son las opciones de la database y que remuevan cualquier directorio que tengan acá. Así el contact no va a tener precargados ni nada ningún tipo de instrumento y lo van a cargar ustedes en el momento que quieran y con el instrumento que quieran. Acá en estos dos checkbox también déjenlos sin tildar porque también va a agregarles automáticamente librerías o archivos a estos directorios para tenerlo organizado. Otra de las cosas importantes que tenemos que hablar es el canal MIDI por el que salen las librerías. Nosotros cuando agregamos muchas librerías en una misma instancia de contact la instancia de contact es el plugin que tenemos cargado si yo agrego por ejemplo otro corno lo que va a pasar es que automáticamente el contact me genera un canal MIDI nuevo para que no se superpongan y no se reproduzcan ambos instrumentos a la vez. Entonces si yo quiero tocar el multi del Horn Ensemble voy a tener que enviar información MIDI a través del canal 1 y si quiero tocar el corno 3 multi voy a tener que hacerlo a través del canal 2 pero si quiero que se toquen ambos al mismo tiempo puedo volver a redireccionar el canal MIDI al 1 de nuevo y ahora ambos van a sonar al mismo tiempo. O si no también puedo utilizar Omni que en caso de que no entiendan demasiado y no les suene por alguna razón les recomiendo que lo pongan porque va a leer cualquier tipo de canal MIDI que esté ingresando y no importa que canal usemos el instrumento lo va a leer igual. Y acá viene una de las partes más importantes en cuanto a desempeño y a ahorro de RAM y posiblemente disco también. Si nosotros dentro de la ventana de contact apretamos acá en este pequeño engranaje vamos a habilitar las opciones del contact del programa directamente que van a aplicarse para todos los instrumentos que carguemos. Como pueden ver está la database que ya modificamos antes y acá en memory vamos a ver algunas opciones interesantes. Esto que dice contact memory server les recomiendo que no lo tengan chequeado. Y una de las cosas más importantes para controlar el desempeño de nuestro equipo con respecto al contact es esto, el instrument preload buffer size. Esto es básicamente una herramienta que nos da el contact para poder controlar cuánto gastamos de disco y de RAM por cada instrumento que está cargado y que está siendo reproducido. No les voy a explicar exactamente lo que hace porque es un poco engorroso y complejo pero en realidad lo que controla esta barra que por lo general la van a tener deschequeada le recomiendo que si la activen, lo que controla esta barra es el nivel de disco que usamos o sea de una carga previa que se hace en el disco rígido de las samples contra la carga de trabajo que tiene nuestra RAM. Entonces de alguna forma podemos quitarle un poco de peso al RAM haciendo que nuestro disco rígido tenga que trabajar un poco más rápido. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad cuando salió el contact no existían los discos de estado sólido los SSD que ahora aceleran muchísimo el trabajo del disco rígido que hay una gran diferencia. Entonces hoy en día podemos sumarle un poco más de carga y de trabajo al disco rígido si tenemos un disco de estado sólido y así alivianar un poco el trabajo de la RAM. Por otra parte que es algo que tenemos que cuidar mucho. Estas dos variables las podemos ver acá en el Logic. Tenemos esta vista de acá yo tengo los cuatro núcleos y cómo están trabajando cada uno y la RAM digamos y el nivel digamos de lectura y escritura que tiene el disco rígido cuando está trabajando. Ahora vemos que está inactivo y no tiene problema. Entonces ¿cuál es la recomendación? En realidad depende de qué características tiene el equipo que están utilizando. Si tienen por ejemplo dos discos de estado sólido y lo único que utilizan es estado sólido les recomiendo que este slider lo tiren bien para atrás. Déjenlo en 10K o 20K no hace falta más y su disco va a poder manejarlo bien y a su vez le va a sacar un poco de trabajo a la RAM. Si como yo tienen también cargado las librerías en un disco rígido lo que pueden hacer es ponerlo de 24K a 40K más o menos para seguir quitándole un poco de trabajo a la RAM pero que a su vez no tenga que trabajar tanto porque ya solamente tengo un disco de estado sólido y otro disco rígido. Así que no quiero cargar tanto la presión sobre el disco. Y si ven que realmente solamente tienen un disco rígido y es muy lento y le genera problemas y esta barra de acá se empieza a generar problemas y empieza a sobrecargarse. Bueno ahí ya pueden subir más el buffer size. Pueden poner en 60 que es el default o lo pueden subir incluso más. Eso pueden ir fijándose que es lo que le conviene. Pero en realidad para pasar el limpio cuanto menos espacio tiene más trabaja el disco y menos trabaja la RAM y cuanto más buffer size ponemos más va a trabajar la RAM y más libre va a estar el disco rígido digamos. Entonces dependiendo de las características de nuestro equipo podemos customizarlo para que ande de la mejor forma posible. Otra de las cosas que nos va a salvar mucho la vida es el tema del manejo de samples en cada uno de los instrumentos que cargan. ¿Cómo manejan las samples que se cargan en el instrumento? Y bueno por lo general si no tocan nada las samples se van a cargar enteras. O sea tenemos por ejemplo en este corno tenemos todas estas notas con todas sus samples correspondientes. Diferentes tipos de inflexiones, intensidades, etc. Cosa que es un gran peso para la máquina. Pero podemos tocar todas las notas que queremos porque podemos probar. Tengo activado también las cuerdas. Entonces de esta forma cuando tenemos todas las samples cargadas podemos tocar y probar melodías sin problemas. Ya que van a estar todas las samples del instrumento cargadas. Pero una vez que nosotros ya supónganse que compusimos nuestra pieza orquestal. Y tenemos librerías como estas cargadas 20, 30, 40 las que sean. Realmente eso va a ser una gran carga para la RAM y para el disco y todo. Y la verdad que si ya estamos en una etapa más de edición y no de composición y de tener que probar en el teclado como suena. Hay un montón de samples de archivos que van a estar inactivos y que no vamos a necesitar en ningún momento. Porque ya se están reproduciendo, supónganse que tocamos solo 4 notas del corno en toda la pieza. Y hay un montón, un montón de otras notas que no van a sonar en toda nuestra pieza. Y que están siendo cargadas igual por lo que están afectando al desempeño de nuestro equipo. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esa carga de samples que no se nos genere esa famosa ventana de crash? Que si están viendo este tutorial calculo que en algún momento les habrá sucedido. Bueno, eso se maneja en cada uno de los instrumentos que tenemos cargados con este pequeño botón que dice PURGE. El PURGE o PURGA, digamos, es como eso, como limpiar de samples innecesarias nuestro instrumento cargado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es, una vez que nosotros ya elegimos las notas que queremos, tenemos ya introducida nuestra información MIDI, como por ejemplo... Supónganse que eso es todo lo que va a tocar el corno en esta pieza. Bueno, como dije, tengo 4 notas utilizadas y el resto ya van a ser inútiles para mí. Entonces, ¿qué van a hacer es apretar acá en donde dice PURGE? Y van a decirle que resetee los markers. ¿Qué son los markers? Bueno, es como unos marcadores que tienen las notas que se disparan una vez que yo reproduzco las notas y que le dicen al CONTACT que esas notas están siendo utilizadas. Y los marcadores que no están siendo utilizados van a ser eliminados. ¿Cómo hace esto el CONTACT? Bueno, una vez que yo le digo que resetee los markers, después le voy a decir que haga un update en la sample pool, que es básicamente el banco de muestras, de archivos de audio, digamos. Y lo que ven acá de memoria que se está utilizando, que en este caso por un solo corno me está reservando 600 MB de memoria solo para un instrumento y solo por 4 notas que toqué. Cuando le diga que me haga un update de ese banco de sonidos, lo que va a hacer esto es irse a cero. Porque va a decir, bueno, saco todos los archivos que tengo cargados y después veo. Entonces le doy a esto y esto va a ponerse rojito y la memoria va a limpiarse. Entonces acá tengo 0 MB de memoria utilizado para este instrumento. Ahora, si yo reproduzco todo, eso sí es algo un poco engorroso, pero es la forma. Cada vez que pase por una nota, lo que va a hacer es cargar esa nota, digamos, en el nuevo banco de sonidos que me va a generar, que es el banco de sonidos exclusivo que yo necesito. Entonces le doy play. Y esto se va a ir subiendo y transformando. Y como ven, ahora de memoria estoy usando 3 MB. Cuando antes estaba utilizando 600 MB. O sea, imagínense el alivio que es para el equipo. Este nuevo seteo del banco de sonido. Entonces, una vez que tienen eso, si no van a tocar más del instrumento, esto va a quedar así. Ahora, si ven que yo empiezo a tocar otras notas y genero otras cosas, no solamente tarda en cargarse. Como pueden escuchar, hay veces que no suenan las notas. No solo tarda en cargarse, sino que esta cuenta de memoria va a empezar a subir, porque me está cargando esos esos bancos de sonido que yo estoy utilizando solamente para tocar y probar. Entonces les recomiendo que hagan este push solamente cuando ya sepan cuál es la información MIDI que van a reproducir. Y si quieren volver a cargar todo, en vez de cerrarlo y volverlo a cargar, pueden hacer un reload all samples. Y va a volver a cargarse todas las samples para que puedan probar. Otra cosa que puede salvarles mucho, mucho tiempo en cuanto a la carga de los instrumentos de contact. Lo que llamamos el batch resave. Cuando yo cargo, por ejemplo, acá unos celos, está leyendo todas las samples, todos los sonidos del banco y cargándolos. Y después, una vez que eso pasa, me carga en la memoria esos samples para poder reproducirlos. ¿Qué pasa si tengo un instrumento que me tarda mucho en cargar, que a veces eso pasa? Y quiero hacer que se cargue más rápido porque necesito empezar a tocar y a probar cosas. Bueno, ahí viene a la ayuda nuestro batch resave, que lo que hace es organizar diferente el lugar donde están los archivos directamente del banco de sonidos para poder acceder a ellos de forma mucho más rápida. No va a cambiar el desempeño cuando estén tocando, como si lo hacía la herramienta que vimos recién, pero si les va a ayudar en este tiempo de carga de los instrumentos. Entonces, si tienen alguna de esas librerías muy pesadas, pueden venir acá y acá en este disquet de guardar van acá donde dice batch resave y les va a salir esta pregunta. Les dice que esto va a afectar a los archivos de la librería. Entonces le ponen que sí, yo ya los tengo guardados y eso va a generar otro directorio con bancos de sonido. Tengan mucho cuidado con eso porque seguramente se los guarde como por duplicado, directorio que lo tenían antes y en un nuevo directorio. Entonces va a tardar un buen rato en copiarlos todos. Pero una vez que ya tengan hecho eso, van a tener como acá, por ejemplo, que yo lo tengo con el Berlin Brass. Van a poder cargar Horn Ensemble, que son muchas, muchas realmente samples de forma muy veloz. Esta librería es mucho más pesada que esos chelos que cargué recién y me lo cargó muchísimo más rápido. Les recomendaría que no lo hagan con todas las librerías que tienen porque también puede afectar un poco al desempeño de lo que tienen cargado. Pero si tienen varias librerías que son muy pesadas y tienen tiempos de carga muy lentos, les recomendaría que también lo hagan. Así que esta fue una primera parte de cómo utilizar y configurar y optimizar sobre todo el contact. Y vamos a tener otras partes sobre cómo utilizar bien las librerías. Ya hay otros tutoriales al respecto en el canal. Uno muy interesante sobre cómo moldear las librerías, específicamente es acerca de las librerías. Y también en otro que tenemos automatización, les muestro esta pestaña y de cómo utilizarla, entre otras cosas referidas también a la automatización. Espero que les guste. Si les gustó, pueden darle like, pueden compartirlo también y no olviden suscribirse. Pueden hacer consultas y comentar. Si tengo muchas preguntas acerca de esto que calculo que va a haber, es un tema bastante complejo. Así que si me hacen suficientes preguntas en los comentarios y vale la pena, puedo hacer después un stream en vivo con preguntas de cada uno para ir solucionando temas que puedan llegar a tener. Si quieren comenten y vamos viendo cuántas preguntas y cuán complejas son para que amerite hacer un stream. Así que bueno, les recuerdo también que continuamos con las clases tanto presenciales como online de producción y de coaching. Es para todos los niveles, para todo tipo de experiencias que tengan y para que básicamente hagan que su música suene bien y suene profesional. Así que los que tengan dudas acerca de eso y quieran tener un poco de información, pueden consultarme también. Al mail que tienen en la descripción. Bueno, nos vemos la próxima con más tutoriales y más música. Un saludo.